llanura copla y pasaje florentino legendario ya colgó sus aventuras a la sombra de los años el peso de sus hazañas descansa en el calendario que le hereda al venidero su fama de labio en labio cuando su voz ya cansada entona su último canto llanura fuiste mi madre como mi hermano fue el caballo y el jagüey tu sol fue como mi padre para enseñarme la templanza en el que hacer parto en mi peregrinaje a un largo viaje del que no podré volver no me olvides madre mía llanura mía que yo no te olvidaré préstame chico tu retinto juan parao el del caballo cerrao con el casquillo al revés por si la muerte viene a buscar canta claro salga a buscarlo pa' un lado cuando pa' el otro se fue son suya que cosa mi hijo la copla abuelo no 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 hijo saco plazón de la sabana bueno de todas las compras como usted dice que le quita prestar la sabana esa es la primera que no me gusta nada suena como vaina mala ya te lo he dicho con florentino dios hizo la sabana y de ahí tomó el barro pa' forma al hombre uno no hace sino devolverle a la tierra lo que le quitó prestado y a bien un palo de agua mi viejo será mejor que le busque la manta porque usted con ese fiebrón que carga anda llamando lo malo de peores lances me salió con florentino de peores lances como cuando cantó con mandinga mejor tráigame la manta viejo aquel día el sol durmió antes de lo acostumbrado la noche irrumpió impetuosa con relámpagos y rayos y el viento agitaba el techo en casa de los coronados estaban en punto las nueve de aquel agosto enlutado sin que ninguno durmiera después de lo conversado cada uno en un chinchorro los dos como meditando el viejo un poco nervioso la calentura sudando el muchacho un ojo abierto y el otro medio cerrado y un raro presentimiento que lo tenía desvelado sólo el aullido de un perro desde el patio lo distrajo más no pensó en el momento que fuera bueno ni malo aunque si le pareció que lloviendo fuera raro súbito se escucha afuera unas escuelas sonando al choque de los talones de quien viene cabalgando y ya florentino el joven en la ventana sondeando la figura de un jinete que sabe se está acercando en la pata de un manteco ve lo que andaba buscando un hombre negro y de negro que se le queda mirando y sin dejar de mirarlo lentamente se va peando no va a la punta del pie siquiera el piso rozando cuando siente juan florentino que en la puerta están tocando guiado por el instinto se llevó al cinto la mano al cuchillo tres canales que siempre tenía molado lo chequeo por un segundo un segundo se distrajo cuando levantó la vista solamente vio al caballo porque al extraño jinete no lo vio por ningún lado en su mente resonaron calcadas las mismas frases que en un tiempo ya lejano precedieron la leyenda del reto del araucano fue por bellaquería no por estar asustado que juan florentino abrió la puerta lento y pausado provocando que crujiera al golpearla un viento helado que entró silbando un lamento que hizo erizal canta claro ya en la puerta cauteloso recorrió de lado a lado con la vista el panorama buscando al recién llegado nuevamente lo encontró donde antes lo había mirado el sombrero a medio palo acomodando la silla y sinchando el alazán no se sabe para qué porque no quiso montarlo y lo jaló por la jáquima para irse caminando con la misma rapidez con la que estaba escampando todo se quedó en suspenso algo así como esperando la luna alumbró el camino por donde se iba alejando el lóbergo personaje iba esta copla cantando ya estaba don florentino tras de su nieto parado sin que éste se percatara todo lo había presenciado apoyado en un bastón ya con el vigor menguado aceptaba la verdad de su fin predestinado se aclaró el pecho débil para aceptar el llamado pero siendo que el muchacho a lo mismo que el anciano lo llamaron florentino lo aumentaban canta claro dejó la duda el jinete de quién era el desafiado la imprudencia aprovechó la juventud del muchacho que contestó sin pensar el reto que habían lanzado vaya poniéndose alante que en un ratico lo sigo no más me tardo ensillando y aperando mi frontino de la lluvia no me ocupo con la manta me cobijo del diosal que le encomiendo cada uno de mis caminos no le hizo gracia al jinete la contesta del muchacho pues no la esperaba de él ensayó una mueca grotesca y bufando de rabia clavó hasta la empuñadura su puñal en un zamán repentinamente una estruendosa centella impactó sobre la copa de aquel árbol e encandiló momentáneamente a juan florentino que cuando se le aclaró la mirada sólo divisó el puñal bajo las llamas que danzaban en las ramas el puñal tenía grabadas las iniciales j ap y señores como lo están pensando josé antonio páez la primera lanza del mundo contaban los llaneros de esos lares que aún el puñal sigue clavado allí pero ya les contaré esa historia otro día y así termina el pasaje don freddy no 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 más bien así sigue fueron seis meses con seis días y seis horas que en espera abrumadora transcurrieron desde el reto habrá quien no crea esto más sólo puedo afirmar que lo estoy contando igual como a mí me lo contaron y que estas cosas pasaron sí señor año bisiesto por cierto un 29 febrero cuando ellos contrapuntearon ato viejo celebraba las fiestas de carnaval joropo baile y cantar se respiraba en la brisa que el miércoles de ceniza iban a finalizar en baile ceremonial la luz de vela danzaba mientras un mozo regaba la esperma en los rededores por donde los bailadores más serenos zapateaban la cayena engalanaba la cabellera y la test y las sensuales beltes de las más bellas del llano que seducidas tal vez por la voz de canta claro de los actos más cercanos vinieron a echar un pie daban en punto las tres sonaban tres instrumentos y en el improvisamiento arte que tiene el joropo salía juan victorioso en igual número de encuentros sin nadie más que enfrentar al coplero relancino iba a dolmitar su trino más desde un rincón del cuarto lo despertó del letargo el grito de un pajarillo en las riberas de arauca la luna bebe agua fresca y el sol bebe la resaca al pez se le llama pez cuando al nado se desplaza cambia el nombre de pescao cuando del agua lo sacan pa escámalo y relájalo el tripero se le aparta y lo que bebe es manteca en el caldero en mi casa en el caldero en mi casa contésteme la segunda con prontito y con prestancia digan cuál es el velorio no me ha muerto el que lo mata lo entierra medio difunto y después vivo lo saca pero antes lo habrán llorado inocentes almas blancas inocentes almas blancas son las nubes de algodón que al llorar riegan la mata que nace del tallo ayuca que bajo la gracia tapa para que el ponuquero tenga el fruto de su constancia el fruto de su constancia mestizo juan florentino de la concepción de arauca huayte que en el romance guitarra capacho y arpa son testigos del que gane reclaman lo que le plazca aquí le tiendo la mano así es como el hombre pacta así es como el hombre pacta yo nunca estrecho la mano si no sé de quién se trata es cosa de educación no de persona bellaca y si no me le presento porque mi nombre relata debe ser que me conoce o reconoce mi estampa ahora usted se me presenta para otorgarle esa gracia para otorgarle esa gracia quien no necesita anuncios presentarse no le falta o el rayo avisa en el monte cuando alzaban es pedaza vuelven a ocar a meru al cazador que lo mata dígame si está dispuesto ya están hechas las cartas no es primera vez que tiro la travesía en estas pampas la travesía en estas pampas rosario de copla fila es riachuelo de mi esperanza es la llanura indomable de mi abuelo y de mi taita dispuesto está siempre quien ostenta su idiosincrasia ostenta su idiosincrasia si contesta la primera y segunda en forma exacta le pregunto una tercera para ver qué es lo que pasa diga cuál es la montura que al pasar deja la marca si no la borra otra monta hay que dar la huella intacta no la borran ventavales ni los vientos cuando pasa ni los vientos cuando pasa la huella de los recuerdos de las mujeres ingratas la huella que deja una la borrará otra muchacha por una de ellas nací por otra de ellas me matan por otra de ellas me matan pero en su orgullo se olvida que allí mi mano pelúa también ha estado metida porque fui la tentación en la primera mordida la serpiente del pecado en la fruta prohibida el ángel negro caído dueño del alma perdida de la tenebrosa noche de su voluntad y su vida de su voluntad y su vida mientras yo tenga mi fe no hay esperanza perdida le recuerdo dos mandingas parece que se le olvida la sangre que en una cruz derramaron las heridas de quien venciendo a la muerte dejó mi alma redimida y hablándose de culebra así las haya escondía para cortarle la cabeza a la sacondes te metía la sacondes te metía con el piteo del padrote se recogen las novillas y ajogando aguas del arauca en un bongo de espadilla el patrón a canalete viene bordeando la espiga y en la costa silenciosa el peligro que camina el patrón bog en el río el tigre espera en la orilla abajo espera el caimán y el gavilán por encima por sobre todos el cielo de donde se nos vigila tigre no se comía tigre no ha nacido el que me humilla samán cortado el menguante no lo ruyen las polillas no lo ruyen las polillas hay que darle tiempo al tiempo nada es eterno en la vida y hasta el potro cuando es frioso con el tiempo se domina yo cuando arriendo un caballo queda manso por la silla atiende bien por la rienda paz y trotero camina paz y trotero camina el caballo que lo monta patiquin flojo de rodilla el mio lo encillo tapao y hay que llegarle en cuntilla le tiro la soga corta y me la tiempa en cuntilla cuando ve su propia sombra me corco ve y trastabilla me corco ve y trastabilla falta un cuarto pa' la una cuando el lucero es pa' vida falta un cuarto pa' la siete cuando el ocaso declina falta al llano la grandeza le canta claro y sus rimas faltan que Juan Florentino nos dé a beber el elixir de sus versos cuando muere la tarde en su apocalipsis la tarde en su apocalipsis llanero que la malicie usted también es faculto su destreza me lo dicen usted también es faculto y no se lo niego indio y no se lo niego indio devuélvame los favores para que vea como rindo cuando el pavón no me agila el anzuelo que le abismo con los flechos lo arponeo y por la galla lo guindo y por la galla lo guindo mire que casualidad yo también hago lo mismo herencia de mis ancestros que data de muchos siglos de los centauros de Apure famosos por su heroísmo llevo su sangre su raza su fuerza su patriotismo siempre con un paso al frente con valencia y optimismo con valencia y optimismo de un paso al frente si quiere que está al borde del abismo a pesar que en mi turgencia lo dotó de ventajismo pero se echa en su cuello con su orgullo y su yoísmo no le he templado la soga y se está ahorcando usted mismo y se está ahorcando usted mismo puede pensar lo que quiera yo no pierdo el equilibrio no ofrezca lo que no tiene ni me de lo que no pido la llanura me ha enseñado lo que no enseñan los libros ganar del hombre el respeto de la mujer el cariño hace vale mi albedrío y a pensar con raciocinio y a pensar con raciocinio como le he enseñado tanto la llanura que idolatra haciendo su suelo tan amplio y incontable sus caminos y en tan pocos calendarios más sabe el diablo por viejo reza un dicho que por diablo reza un dicho que por diablo el amigo por la izquierda por la diestra el adversario el tiempo no es el maestro sino el valor necesario como primer requisito del que quiere aprender algo a men que se necesita talento para lograrlo en minutos usted no pesa lo que soy ni lo que valgo lo que soy ni lo que valgo le resta valor al tiempo yo pienso que es al contrario si le están sobrando días dígame para cortarlos están perdiendo el argumento y ya me estoy fastidiando lo que yo aprendí en un día no lo aprende usted en cien años no lo aprende usted en cien años porque pierde la paciencia si nadie lo está apurando está disculpado puede irse si es que alguien lo está esperando además para este baile nadie lo estaba llamando no hace falta el que se va ni el que llegue está estorbando ni el que llegue está estorbando así se lave el limón no se le quita lo agrio mejor llega a buena hora que uno lo estén invitando y el lucero está escondido el gallo no está cantando no lo he jincado con la espuela y ya lo miro macujeando ya lo miro macujeando todo el que nace en el llano gózalo dulce y amargo mezcla trabajo y placer y vive con entusiasmo vive con mucho entusiasmo todo el que tenga con que disfraza con oro y barro riza los huecos del alma con tal y pueda pagarlos con tal y pueda pagarlos usted debe ser el dueño del ato el equivocado porque esto bicho orejano pa' su lado quiere arriarlo como usted me preguntara yo también estoy preguntando como sabe el hombre cuando la mujer lo está engañando la mujer lo está engañando le pudiese contestar pero pa' que va a saber lo que no sirve de na' si la mujer enceguece la persona enamora antes que la haya engañado ya la tiene perdona ya la tiene perdona no contesto mi pregunta ni la supo barajar dime ahora quién macujea quién pierde la facultad tenía razón al principio las cartas están hechas y la última que destapa no es precisamente un as de acuerdo a los convenios voy lo mío a reclamar no le pondré penitencia pero no vuelva jamás pero no vuelva jamás reclama lo que no gana y si hace loco además asegura ese primero mestizo que la soga está amarrada antes de esa que el cuchillo pa' capa y pa' nariz y aquel que no carga remonta regresa pa' tapelar si en el rodeo le cornean la bestia en la descuidad o tiene que irse el anca del que lo quiera llevar del que lo quiera llevar banda mal acompañado solo es mejor caminar el anca es pa'l por si acaso y las mujeres robar pa'l rodeo la malicia la fuerza y la agilidad el divino es cabretero para que él me pueda guiar porque hasta que uno no llega no sabe pa' donde va no sabe pa' donde va si no camina de frente seguramente pa' atrás y si acaso va pa'lante sin norte y sin voluntad confundiendo erróneamente destino con libertad va a llegar pa'l mismo lado donde lo vine a esperar donde lo vine a esperar bueno espéreme sentao que he parado se va a cansar lo que no andaba buscando es lo que se va a encontrar por eso es que cuando vengo apenas es que usted va apenas es que usted va vaya de último primero su tragedia va a llegar la suerte que lo acompaña hoy mismo se va a acabar su voz será solo un eco vagando en la eternidad su nombre será una sombra perdida en el más allá antes que despunte el alba nadie más lo nombrará nadie más me nombrará mientras escucha en el llano a la vaquería brama mientras pugen los bordones entrada la madrugá no faltará un canta claro que no quiera reclamar la herencia de florentino pa'l que la quiera escuchar todo el que defiende al llano goza de la facultad de reclamar ese nombre como de su propiedad como de su propiedad despídase de su lleno antes de finalizar que el amanecer está lejos y me lo voy a llevar porque el canto de los gallos ya no lo puede salvar solo tiene una revuelta sin más oportunidad al compás del pajarillo esto se va a terminar esto se va a terminar propone la última copla no le voy a protestar su voz casi a la medida cumpla sea cabalidad y para que despedirme si aquí me voy a quedar yo no necesito ayuda de ninguna claridad ni el canto del encrestado pa' que me pueda salvar porque dios es la lumbrera que ilumina mi cantar que ilumina su cantar pajarillo rey del orpa prologo de triste final ahí tienes a florentino que al ver la oportunidad si no saco el toro de puerta lo agarro en la recolía si el señor está conmigo como me puede ganar si en el salmo 23 escrito en la biblia está que Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugar de verdes pastos se que me hará descansar y junto a aguas de reposo mi dios me pastoreará el confortará mi alma por sus sendas me guiará por el amor de su nombre senda de justicia y paz y aunque ande en valle de sombra de muerte y oscuridad no temeré mal alguno porque el conmigo estará con su vara y su callado aliento me infundirá su bien su misericordia desierto me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días lejos de ti satanás Música Música ¡Gracias!